Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. Estamos en este mes de junio y pensando un poco en las vacaciones. Si se puede viajar o no, o qué puede hacer cada uno, los que se lo puedan permitir evidentemente en este verano y también de la capacidad que tengamos también nuestra ciudad y nuestro entorno de recibir turistas, sobre todo en este año Xacobeo, que además es muy especial, aunque se ha extendido también al 2022. Y queremos hablar con gente del sector del turismo para que nos comente las expectativas que hay, sobre todo también que nos hablen de un debate que está no sé si tanto en la calle, pero sí en el mundo de la política, que es si la cartilla COVID sobre la vacunación, para viajar o no sin ningún tipo de problema. En fin, que haya una controversia y claro, es que está ya encima el mes de julio o mucha gente ya incluso en junio empieza a tener vacaciones y no sabe de, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, es decir, que no salgo de mi país o por el contrario, pues sí que me puedo hacer un gran viaje a lo mejor. Así que de todo ello vamos a hablar, así que saludamos a nuestros tres invitados en el día de hoy. En primer lugar al presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo, a OSVI, Jaime Pereira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marte. También nos acompaña la coordinadora comercial de la naviera, Mar de Ons, María Moledo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros el agente de Travelmakers, Rodrigo Lagoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín. Bueno, pues una vez todos presentados, antes de tener en el debate en general entre todos, sí que como sois de tres sectores diferentes, pues quería hacer una pregunta a cada uno. En primer lugar, ya por el orden que os presenté, Jaime, ¿cómo tenemos ahora mismo las perspectivas de reservas para este verano? ¿Qué datos tenéis? Bueno, la verdad que desde que se ha abierto la cierre perimetral, pues bueno, se ha deslevantado el estado de alarma. Las reservas que harán para el verano, lo que es los meses de julio y agosto, se han sufrido un buen incremento. Han aumentado especialmente, pues calculo que entre un 10 y un 15% desde esa fecha, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos hace, con estos datos, nos hace ser bastante, bastante halagüeños de cara al verano. ¿Podría ser este verano mejor que el anterior? Confiamos que sí, confiamos que sí, dado que, bueno, llevamos ya un año y pico de cierre, entonces el español pues está deseando salir de su casa y cambiar de aires y esperamos que sí, dado que también tenemos una inmunidad de rebaño bastante amplia ya cara al verano, pues la gente pues anima más a viajar. Entonces, esperamos que sí, que el verano del 2021 sea ligeramente superior al 2020. María, en el caso de las navieras, en Mar de Ons, ¿cómo estáis de reservas para este verano, para esos viajes a las Cíes, a las Islas de Ons? Pues nosotros, la verdad es que también estamos muy satisfechos con el arranque que ha tenido la temporada, el pasado 22 de mayo y la verdad es que están teniendo muy buena acogida. La gente tiene muchas ganas de visitar el Parque Nacional, de animarse a hacer las rutas y toda la visita a este paraíso que incluso si cabe este año y aún más pues tiene la peculiaridad de sus hectáreas al aire libre y sus extensiones que bueno, que hoy en día pues es algo que se reclama mucho y está teniendo muy buena acogida la verdad, el arranque de la temporada. ¿Y cómo tenéis las navieras el tema de los aforos en estos momentos? ¿Qué condiciones tenéis que cumplir? ¿Qué medidas principalmente? Pues mira, en cuanto al aforo de visita al Parque Nacional, esto ya estaba establecido con anterioridad. Para Islas Cíes hay un aforo limitado de 1.800 visitantes al día y para el caso de la Isla de Ons sería de 1.300. Entonces esto, como te digo, pues ya era con anterioridad, con lo que estamos totalmente libres de masificaciones y demás, independientemente de que en el aforo de las embarcaciones las administraciones públicas sí permiten que vaya al 100% de la ocupación, teniendo en cuenta por supuesto que el uso de mascarilla a bordo es obligatorio durante toda la travesía y también se han incrementado las labores de limpieza y desinfección a bordo y en todas nuestras instalaciones. Rodrigo, las agencias de viajes es uno de los sectores más afectados evidentemente por la pandemia y leía un dato justo ayer de la Asociación Cooperativa de Agencias de Viajes Especializadas que con esto de la COVID, con la pandemia, han cerrado entre el 20 y el 30% las agencias de viajes españolas, que es una cifra realmente alta. Estáis un poco viendo ya la luz al final del túnel, Rodrigo. ¿Se está moviendo algo para este verano? Bueno, las agencias hemos pasado un año mucho más de lo que parece porque además de dejar de vender, hemos desvendido. Es decir, todo lo que en marzo del año pasado teníamos vendido para el resto del año, pues son ventas que hemos tenido que cancelar y compensar a nuestros clientes. Ahora, desde finales de abril, sobre todo principios de mayo, a partir del fin del estado de alarma, pues hemos notado un verdadero incremento de la demanda, además muy fuerte, porque la gente, a medida que va viendo que la situación mejora, que hay una cierta confianza en el ambiente, pues se han animado y bueno, las primeras reservas van entrando a nivel nacional, pero ahora mismo ya la gente está también empezando a reservar para otras partes del mundo que sí que están abiertas. Bueno, pues nos va a ver que sea así. ¿Y la gente qué es lo que está preguntando principalmente? ¿Cuáles son las dudas que os encontráis en la agencia de viaje o lo que más se os pregunta la gente? En Travelmakers, por ejemplo. Bueno, sobre todo hay dos cosas que son condiciones de cancelación, porque la gente quiere saber un poco a qué es exclusiva para que se rebrase. Y después la pregunta más típica es ¿tengo que hacerme una PCR? ¿tengo que hacerme un test de antígenos? ¿Qué necesito para viajar al destino? Pero bueno, poco a poco el panorama se va aclarando también, ese es el que... Bueno, pues a raíz de lo que acaba de comentar Rodrigo, pues ahora ya se abro el debate para que intervengáis los tres, evidentemente, cuando queráis. La pregunta es clara, está ese gran debate sobre qué exigir a la gente que venga a visitarnos, por ejemplo, a Vigo este verano. Entendemos que cualquiera del resto de España sin ningún tipo de problema, igual que los portugueses, pero ya con los de las islas, por ejemplo, creo que no hay ningún problema, si no me corregís luego, pero sí, por ejemplo, si queremos ir a Canarias y Valeras actualmente hay que llevar una prueba, no sé si un test PCR o de antígenos. Y luego, pues cualquier país de Europa hay una exigencia también de pruebas, tanto para llegar como luego para salir a su país de destino. Y se está poniendo encima de la mesa, pues soluciones de cada este verano, que es esa cartilla COVID, pasaporte sanitario. ¿Qué opináis vosotros? Además que sois afectados directos y que os puede afectar en vuestras cifras de negocio, así que abro, quien quiera intervenir primero, pues, ¿qué le parece? Si está a favor o en contra de esto que se habla del pasaporte sanitario o la cartilla COVID. Hombre, vamos a ver, lo que es a nivel nacional, lógicamente no necesitamos nada de eso. Nosotros, en este caso, por suerte, digamos, y Rodrigo lo sabe perfectamente, en Galicia no tenemos mucho turismo internacional, desgraciadamente. Entonces, bueno, para mí, yo creo que el pasaporte COVID, la cartilla COVID, o sea, pues, lógicamente debería implantarse en toda Europa y sería, yo creo que, beneficioso. No es que no fuese a salvar, digamos, la temporada, pero bueno, sería beneficioso para que los turistas de todo el continente europeo pudiesen viajar con cierta tranquilidad y no con tanto requisito y tanta burocracia, entre comillas, para entrar de un país a otro, ¿no? Por lo cual, por eso, entiendo que sí, que debería hacerse cuanto antes y debería estar hecho ya, que es una pena que no se hubiese hecho antes, debería estar hecho para que eso, el turista europeo pueda venir a España con toda, con la máxima tranquilidad y los españoles, pues, quedarse en España, que es donde mejor se está, hacer turismo a nivel nacional, que no se haga el extranjero, que se está muy bien aquí. María. Sí, nosotros igual, todo lo que, toda herramienta que aporte seguridad y tranquilidad, pues, en este sentido, la verdad es que es una buena noticia para nosotros y para todo el sector y somos, eso, pues, favorables a cualquier iniciativa que pueda prosperar y propiciar la entrada de turistas a nuestra ciudad. Bueno, y Rodrigo también coincide con sus compañeros. Sí, evidentemente, el pasaporte COVID va a ser probablemente un antes y un después, porque va a regular de una manera, yo creo que más unánime, más fácil para el pasajero, saber exactamente qué es lo que se requiere en todo momento y va a haber unos criterios que van a ser más acordes y no tan dispares como hay ahora en todos los países, por ejemplo, de la Unión Europea. Y no solo eso, se rumorea también que, bueno, con ese pasaporte COVID a mayores de países de la Unión Europea podrían sumarse más países a esa iniciativa, con lo cual, poco a poco podría colaborar a la reapertura a nivel global de todo el planeta. Ese pasaporte entiendo que solo se darán a las personas vacunadas, que han recibido las dos dosis o quien haya pasado la enfermedad y solo necesite una, pero viendo el ritmo de vacunación, que es bastante bueno, hay un grupo de gente, que son los más jóvenes, que se van a quedar perjudicados si esto sale adelante. No sé si teméis que por ahí esa gente, hablamos de treinta y pocos, veintimuchos, y que sí que tengan dinero para viajar, pueden sentirse perjudicados a lo mejor, o incluso a vosotros beneficia porque se tiene que quedar aquí. Hombre, no cabe duda que en ese sentido sí perjudica un poco. Afortunadamente, Rodrigo lo sabrá mejor que yo, afortunadamente, la gente, digamos, la franjada de edad que más viaja son entre los cuarenta, treinta y muchos, hasta los sesenta, ¿no? Y eso pienso que ya en este mes, pues van a quedar prácticamente todos vacunados, con lo cual eso nos va a favorecer. ¿Que va a haber una desigualdad con respecto a la gente más joven? Sí, lamentablemente sí la va a haber, ¿no? Pero yo creo que no va a afectar mucho en el turismo nacional, puesto que esta gente, pues, esta franja de edad podrá viajar a nivel nacional, y lo que tú dices, pues, bueno, que se quede en España, y como he dicho antes, es donde mejor está. Rodrigo, por apelación que te decía ahí, Jaime. Vamos a ver, no se sabe exactamente, se rumorea que dentro de ese pasaporte sanitario puede haber, pues, distintas opciones. Una de ellas que, para los no vacunados, sea la exigencia de pruebas, pero la desigualdad será que unos tendrán que pagar y otros no, pero muy probablemente incluso los menores de treinta años podrán viajar sin ningún problema. Lo único que tendrán inicialmente un coste superior, que de hecho, bueno, una de esas cosas que se está debatiendo también es ver si los estados asumen ese coste o no, pero en todo caso, como dice Pereira, sí que es cierto que el perfil mayoritario es probablemente un poquito más alta, y a partir del mes de julio, se anunció ayer que empieza la vacunación de los mayores de treinta años, con lo cual, bueno, cada vez esa desigualdad va a ser menos pacífica. María. Efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Pereira y con lo que comenta Rodrigo, que al final, pues, bueno, todo lo que sea el bien para nuestros turistas y para todas las personas que estén interesadas en venir a nuestra ciudad, pues, es interesante, independientemente del tipo de vacunación o de prueba o lo que le puedan pedir a cada uno de ellos por rango de edad. Un tema que ha sacado el presidente de la Junta, lo ha dicho ya en varias ocasiones Alberto Ñefe y Jo, es que cree que España debería ofrecer vacunas a los turistas. Vosotros estáis a favor de esto, es que ahora que estamos ya con el tema de las vacunas a la selección española de fútbol, por ejemplo, que va a la Eurocopa, ¿creéis que se debe guardar un número de vacunas para darle a los turistas? Yo sé que hay países, creo que, por ejemplo, es que conozco a alguien que está en Nueva York ahora mismo y no pueden ir europeos, pero, por ejemplo, de otros países de América pueden ir a vacunarse, si quieren, a la gran estación central de Nueva York, por ejemplo, que tienen abierta esa posibilidad. ¿Vosotros creéis que esto se podría hacer, se debería hacer o que, teniendo gente pendiente, sería algo a lo mejor mal visto y que mejor dejar que todo vaya según el orden? ¿Cómo veis esta posible medida que se podría poner en marcha? Hombre, yo, honradamente, creo que primero habría que vacunar a todos los españoles y si sobran, pues para los que vengan, ¿no? Sería, hombre, para mí sería lamentable que viniese aquí un americano a vacunarse y que tuviese a un familiar mío pendiente de la vacuna y esa vacuna podía ser para un familiar y no para un extranjero. Sinceramente, creo que no, creo que no debía hacerse. Aparte, el problema, entre comillas, o la infraestructura que se necesitaría para llevar un control de todas esas vacunas y ya bastante cargado está el sistema como para añadirle una carga más. Yo, honradamente, repito, creo que no sería una buena acción que el gobierno tomase esa decisión. Completamente de acuerdo con Pereira. Es decir, no tiene sentido que nuestra población de momento no esté inmunizada, por lo menos que haya superado, pues, un 90%, probablemente una cantidad que sea muy alta donde quede algo residual. Ahí sí que a lo mejor podríamos plantearlo, pero hasta que lleguemos a ese punto es algo que no creo que debería estar en la mesa. Coincides, María. Sí, sí, totalmente. Ya se está siguiendo un ritmo de vacunación en cada uno de los países, con lo que, bueno, efectivamente, como decía Pereira, la infraestructura, además, pues, probablemente sería complicada, con lo que sí que coincido con los dos totalmente. Bueno, pues, como lo escuché, no voy a estar contento con ninguno de vosotros. Galicia sí que está tomando medidas. Por ejemplo, esto del seguro anticovid para los turistas, que dice que cubrirá hasta 15.000 euros por contagio. Esta medida, ¿alguien nos ha preguntado por ella? Si hay alguien que quiere venir a viajar, o, sobre todo en el caso de Jaime y de Rodrigo, pues, este seguro anticovid. ¿Y cómo veis que, bueno, que se cubra a la gente que no es gallega, incluso a los de fuera con estas cantidades de dinero? Hombre, yo, afortunadamente, por lo menos en nuestro sector, no hemos tenido ninguna noticia al respecto, en cuanto a contagios aquí de COVID. Me parece, no sé, yo creo que es una medida más bien, si me permite el señor Fijó, propagandística que otra cosa. Es decir, yo no sé cómo se podrá demostrar que una persona se ha contagiado en un hotel de Galicia o cualquier sitio de Galicia, ¿no? O bien podía venir ya cargado con el virus, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, me parece correcto, o sea, me parece bien que lo haga. Otra cosa es, llegado el caso, ¿cómo solucionarían ese problema? Vamos, yo no soy, lógicamente, no soy sanitario, no soy médico y no sé si eso se puede detectar, si el virus se ha acogido antes o durante o después de. Entonces, creo que es una medida que está bien, que está bien, que la propaguen, pero que pienso que es de difícil, de difícil la, digamos, resolución. Bueno, en principio la medida yo creo que es bastante positiva, si bien probablemente no vaya a tener mucha gente que se acoja a ella y me explico. Tal y como están las cosas, una de las primeras cosas que nosotros tenemos la obligación moral de ofrecerle a los clientes es que salgan ya de viaje con un muy buen seguro de viaje, por lo que pueda pasar y hoy en día todos los seguros con los que estamos trabajando ya cubren cualquier contagio por COVID, pues tanto el tratamiento médico como los datos de cuarentena. Nosotros entendemos que no se debe trabajar según seguro de esas características para dar precisamente confianza a la gente, por lo cual dudo que vaya a haber mucha gente que ya esté viajando sin seguro, pero que si a alguna persona le pasase, pues está bien que, bueno, no se sienta desamparada y que haya alguien detrás que les he hecho la mano. ¿Alguno puede pensar, María, por ejemplo, que trata mejor al turista que a un gallego? No, en ese sentido, si yo me contagio. No, en este caso. Otros temas que son destacados y que están teniendo las nuevas tendencias con la pandemia, por ejemplo, y creo que esto lo afecta a Jaime especialmente, que es la demanda de viviendas turísticas. Precisamente leí un dato en el faro de Vigo hace poco, que en diciembre del 19 había en Vigo 316 pisos turísticos y ahora esta cifra ha ascendido a 546, es un 73% más. ¿Estáis preocupados, Jaime, por esta tendencia? Pues, hombre, sí, la verdad que sí, que todo lo que sea competencia te preocupa un poco, ¿no? Pero yo, quizás el problema, para mí el mayor problema en ese tema de las casas por pisos turísticos es la falta de regulación o reglamentación. Es decir, yo creo que son, sin ánimo de ofender, son competencias un poco desleales, en el sentido de que, bueno, las exigencias que nos exigen a los hoteles nada tienen que ver con lo que les exigen a los pisos turísticos. Con lo cual, no podemos luchar, por decirlo así, en las mismas condiciones. Entiendo que ahora en este periodo, y tal que estamos padeciendo, pues entiendo que la gente busque la aparente tranquilidad que le pueda suponer un piso turístico. Yo no sé, la verdad ahora desconozco si la Junta le exige unas medidas médicos-sanitarias en estos pisos turísticos. Nosotros tenemos unos protocolos sanitarios que, bueno, o bien a través de las medidas mínimas que exige en la Junta, más las medidas que los propios hoteles estamos tomando, creo que nada tiene que ver con lo que pueda encontrarse el cliente en los pisos turísticos. Y repito, no quiero con esto decir que los pisos turísticos no sean seguros, pero sí que en ese sentido, tanto a nivel de impuestos, etcétera, etcétera, nada tiene que ver con un hotel. Con lo cual, la competencia, pues repito, creo que no es la misma. Es una competencia, vamos, entrecomillado, desleal. Pero bueno, es un tema que ha surgido con fuerza, que está ahí y que tendremos que convivir con ello, no cabe duda. ¿Hoteles? Antes de la pandemia, ahora, ¿están ya todos abiertos? ¿Alguno cerrado? ¿Alguno todavía no abierto, sus puertas? Pues en estos momentos están ya todos abiertos. Hasta el mes de mayo había algunos cerrados, pero en estos momentos ya está el 100% de la planta hotelera y viguesa, ya está abierto. Esperamos que, bueno, que podamos resistir el embate este de la pandemia con el 100% de la planta. Porque hasta ahora, lógicamente, al de haber hoteles cerrados, la incidencia y la ocupación se repartieron un poco más entre los hoteles abiertos. Ahora, con el 100%, pues esperemos que, bueno, que la cosa siga funcionando mejor. Por decirlo así, si se me permite la expresión, la tarta se puede repartir entre todos y que todos podamos sobrevivir. Bien, es cierto que, bueno, cara al verano, como decía antes, las perspectivas son bastante salagüeñas y son bastante optimistas de que este año podía ser mejor que el año pasado. Pero el problema va a estar a ver cómo funciona la economía a partir de septiembre. Una vez que haya pasado el boom del veraniego, a ver cómo funciona el mes de septiembre y, sobre todo, si los ERTE se levantan a partir de ese 30 de septiembre. Entonces, ahí veremos a ver cómo van a sobrevivir los hoteles que están también tan olvidados y tan castigados por falta de la administración. En Mar de Ons, por ejemplo, el tema de vuestra oferta de viajes está ya al 100%, digo, respeto antes de la pandemia o todavía no tenéis los mismos servicios que antes. Pues mira, no, de momento nuestros servicios todavía no están al 100%, pero porque realmente nosotros, para viajar al Parque Nacional, es imprescindible que todo aquel que quiera hacerlo deba solicitar una autorización personal intransferible por cada uno de los pasajeros que vaya a viajar. Esta autorización se solicita mediante una web que tiene habilitada la Junta de Galicia, autorizaciónillasatlánticas.junta.gal, en la que solo permiten hacer reservas con 30 días de antelación. Hasta ahora, hasta el año pasado, estas reservas las permitían hacer hasta con 45 días y este año, pues nos lo ha bajado a 30. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es complicado tener una estimación, ¿no?, de cómo, de, bueno, de todos los servicios, de la explotación de los servicios, de la temporada, puesto que, claro, estamos tan acutados. Creemos que, bueno, que una vez que se abre la central, que sería el 15 de mayo, el 15 de septiembre, sería interesante que la abrieran completa toda la temporada, porque realmente, como comenté antes, tanto para viajar a Islas Cíes como para la Isla de Oms, hay un cupo limitado, con lo que, pues una vez que cada pasajero quiera solicitar su autorización, ya podría hacerlo durante toda la temporada, pero como te comento, lo tenemos acotado a 30 días. Entonces, tenemos una previsión de cómo vamos a trabajar este verano, de toda la explotación de nuestros servicios, pero no podemos decirte nada en firme, ya te digo, porque estamos, pues un poco supeditados siempre a las instrucciones de la Junta de Galicia en cuanto a apertura de plazas de la central de reservas. Los turistas tienen claro esto que nos has comentado, lo de hacer primero reserva en la Junta y luego ya contacta con la naviera. ¿Eso ya está aclarado o todavía sigue habiendo algún despistado? Pues mira, la verdad es que no, esto ha entrado en vigor en el año 2018 y sí que es cierto que con el paso del tiempo se nota mucho que nuestros pasajeros, que los viajeros que están interesados en viajar al Parque Nacional, ya tienen nociones de que hay una autorización, de que se debe solicitar un permiso y efectivamente esto, como comenté antes, hay que hacerlo a través de la web de la Junta de Galicia y tú tendrías que solicitar una autorización personal y transferible por cada uno de los pasajeros que quieran viajar. Seleccionarías el día en el que quieras viajar, que como te digo, no puede ser 30 días posterior a la fecha en la que te encuentras, porque todavía no estaría abierto, y complementarías todos los datos, ¿vale? de nombre completo, fecha de nacimiento completa, nacionalidad y DNI de cada uno de los pasajeros. Una vez que tienes eso solicitado, recibirás un correo electrónico con unos códigos. Esos códigos se llaman pre-reservas y tienen una validez de dos horas. En esas dos horas tendrías que entrar en nuestra web, en la web de Mar de Oso, llamarnos a nuestro número de teléfono y se verificarían esos códigos, junto con las horas de ida y de regreso que quieras seleccionar. Una vez tengas esos códigos, se haya realizado ya la compra del barco, recibirás otro correo electrónico de la Junta de Galicia, ya con el código QR de cada uno de los pasajeros, que será lo que te sirva de autorización de acceso al Parque Nacional. Bueno, pues muy bien, has resumido perfectamente todos los pasos, que son unos cuantos los que hay que realizar. Y vosotros, Rodrigo, os pregunta la gente, puesto que estábamos hablando antes de, por ejemplo, si vienen a España de otro país, o españoles, gallegos, vigueses, que se quieran ir al extranjero de, oye, ¿y dónde puedo yo pagarme un PCR o antígenos en un país extranjero? Eso os lo preguntan, es algo habitual también. Sí, evidentemente es una de las grandes dudas antes de salir de viaje, y nosotros es una de las principales causas que tenemos ahora de contacto permanente con destino. Nosotros, todo esto, la verdad que estamos teniendo mucha colaboración con los hoteles que trabajamos en todas las partes del mundo, porque todos tienen ya, hoy por hoy, un laboratorio de referencia. En muchos puntos del mundo incluso tienen ya servicio propio dentro del propio hotel que te viene a tomar muestras a tu propia habitación. Con lo cual, bueno, al final, todos los intermediarios en este sector saben que en el momento en el que nos encontramos, saben las dificultades con las que se encuentran los pasajeros y precisamente se trabaja para que sean las mínimas posibles. Es decir, que ahora tú pides un pack de viaje, me quiero ir a Alemania, imagínense, y ya vosotros pides de vender, mira, en el precio te estoy incluyendo el PCR de vuelta. Eso se incluye ya, por ejemplo, en las tarifas. No, normalmente es de pago directo en destino, pero sí que te vamos a decir que una vez que estés en Berlín o bien el hotel ya nos está facilitando la posibilidad de dejarte reservado una noche y una hora para que te lo haga en el propio hotel, o nos está diciendo que a 5, 10, 15 minutos del hotel está tal clínica donde vamos a tener un precio pactado que el cliente paga directamente en destino, pero que ya lleva todo por reservado. ¿Y el precio ahora mismo por qué oscila, entre una PCR y un antígenos en el extranjero? Bueno, depende mucho del país. Hay países como Sri Lanka, donde es muy económico, ahora mismo que está en torno a los 40 dólares, y otros países, sobre todo también un poco por la dificultad de la infraestructura, como es Maldivas, donde Maldivas te tienen que venir al hotel, que es una isla pequeña, privada, y ahí estamos en el entorno de los 150 dólares. Bueno, pues precios ya vemos que muy variados, también destinos muy exóticos, ir a Sri Lanka, no sé si mucha gente va a ir Sri Lanka, pero oye. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos hablando de turismo aquí en este Vigo Debate. ¡Gracias!